La palabra a la diputada Natalia González Eligra. Gracias. Presidente, millones están pendientes del debate que estamos dando acá y con expectativas de que votemos esta ley que es un paliativo para sus bolsillos. Entre ellos, los más de 4 millones de jubilados y pensionados que cobran menos de 8.000 pesos, los más del 60% de trabajadores que están bajo 15.000 pesos, como mis compañeras trabajadoras de la educación, que Vidal quiere imponerles un salario de 14.000 pesos. Por eso quiero alertar a los diputados, llamar la atención y alertar a la población de que tenemos que derrotar el gran acto de demagogia que está haciendo el gobierno y cambiemos. Porque hoy habilitaron el debate, mandaron a algunos de sus diputados para obtener la ley de mercado de capitales y no tener un diciembre, cuando votaron contra los jubilados, están habilitando que se debata hoy acá esta ley. Pero dentro de una semana, el rey primero, Mauricio Macri, la va a vetar. Entonces los que están en el túnel del tiempo son ustedes, que quieren restaurar la monarquía. Y nosotros no lo vamos a permitir. No nos vamos a resignar a esta crónica de muerte anunciada, que es esta sesión, cuando ya están planteando, todos los diputados de Cambiemos, que el presidente tiene que vetar esta ley. Pero para no llegar a esa situación, sabemos que no hace falta esperar al veto para convocar un paro nacional, como también han anunciado las centrales. Está planteado hoy enfrentar esta política, porque hoy ya todos los economistas de las consultoras han planteado que la inflación va a llegar al 25%. ¿Y dónde están esos que fueron corriendo a firmar el 15% de las paritarias hoy? Hay que llamar hoy a un paro nacional que tiene que ser el puntapié de un plan de lucha para anular este tarifazo, para retrotraer los aumentos de las tarifas, pero también para pelear por la reapertura de las paritarias, para pelear por un aumento de emergencia para los jubilados. Y por supuesto, nosotros planteamos del Frente de Izquierda que hay que pelear para nacionalizar las empresas, que es la única forma de que los servicios sean un servicio público y no una fuente de lucro para los capitalistas como son en este momento. Pero en este momento de crisis, donde nos empiezan a querer convencer, como siempre en la historia de nuestro país, de que solo hay dos salidas ante la crisis. Vinieron los especuladores, generaron la crisis del dólar y ahora hay que recurrir al FMI, hay que devaluar. Siempre el discurso es el mismo, o hay que devaluar o hay que hacer una política de shock. Bueno, desde el Frente de Izquierda decimos que la crisis no la tienen que pagar los trabajadores y el pueblo, basta. Esta vez no vamos a repetir la historia, esta vez tenemos que pelear por medidas que afecten las ganancias de los capitalistas, que es la única forma de imponer una salida a los trabajadores. Por eso, como han planteado ya mis compañeros, peleamos por la nacionalización de la banca, para una banca estatal única, peleamos por el monopolio del comercio exterior, para evitar la fuga de los capitales, porque ustedes dicen que dinero no hay, dólares hay. Los tiene Cargill, los tiene Dreyfus, y se los llevan del país o los tienen y extorsionan al Estado y no los liquidan cuando los tienen que liquidar. Entonces, señor Presidente, nosotros ya planteó mi compañero que vamos a acompañar esta ley porque es un paliativo para el conjunto de los usuarios, de los servicios, de los trabajadores y los sectores populares, pero exigimos la pelea que hay que dar desde los sectores de trabajadores, del conjunto de la población, que es ganar las calles, retomar el camino de diciembre y derrotar la política de este gobierno que está más cerca del helicóptero de lo que algunos se creen. Gracias. Gracias, señora diputada.